¡Muchas gracias, Oliver! Y bienvenidos a La Esquina. Hoy iniciamos una serie de tres semanas que vamos a llamarle Ecos de la Cosa, ya que aquí se hablaba de la cosa, vamos a hablarle de algunos ecos de la cosa. Hoy vamos a dedicarle a un tema. ¿Cómo votaron en las elecciones presidenciales los cubanos americanos? Primer asunto. ¿Qué cosa es un cubano americano? De acuerdo a la ley de los Estados Unidos, un cubano americano es una persona o nacida en Cuba, que reside legalmente en Estados Unidos, o que nació en Estados Unidos y tiene o un padre o la madre o los dos nacidos en Cuba. Los considera por igual a las dos categorías. Puede ser que usted haya nacido en Estados Unidos, nunca haya venido a Cuba, no hable español, no sepa en un mapa dónde está Camagüey o Cienfuegos, no importa. Usted está en la misma categoría como cubano americano de alguien que llegó hace dos o tres años. Esto totaliza más o menos, estos son números generales, no son exactos, unos dos millones. Y de esos dos millones, uno, aproximadamente, uno nació en la isla y el otro millón nació allá. Eso es más o menos que son los cubanos americanos. Ahora bien, se afirma, y se ha dicho incluso después de las elecciones, que Donald Trump ganó al estado de la Florida debido al voto cubano americano. Vamos a ver qué pasó en la Florida en primer lugar. El voto cubano americano en general fue de esta manera. El 52% de los cubanos americanos votaron por Donald Trump, y el 47% votó por Hillary Clinton. 52-47, vamos a ver cómo ha sido eso en este siglo. George W. Bush sacó el 75% del voto cubano americano, John McCain sacó el 65% del voto americano, y Romney en el 2012 el 52%. Vean cómo va cayendo el voto cubano americano por los republicanos, y ahora Trump supera en dos puntos a Romney, 52-54. Ahora bien, vamos al condado de Miami-Dade. Condado de Miami-Dade, la mayor concentración de cubanos americanos en los Estados Unidos. No tengan duda. Allí ganó Hillary Clinton, y le sacó el doble de votos a Donald Trump en el condado de Miami-Dade. 620 y pico mil contra 333 mil más o menos. Vean ahí el número. Ella ganó el condado con el 66% de los votos. Donald Trump solo sacó el 30% en ese condado de Miami-Dade, donde los cubanos americanos son cerca del 40% de la población del condado, y son la mayoría de los republicanos inscritos como tal. Ahora bien, también había elecciones para el Senado. Marco Rubio, por el Partido Republicano, y un demócrata, Patrick Murphy, que apoya la política de Obama y lo hizo en público. Vamos a ver en el condado de Miami-Dade cómo quedó esa votación. Marco Rubio perdió el condado de Miami-Dade, donde solo obtuvo el 43% de los votos. Su rival Patrick Murphy, que se pronunció en la campaña en apoyo a la política de Obama hacia Cuba, ganó el condado de Miami-Dade. O sea, aquí tienen que en el condado de Miami-Dade ganó Hillary Clinton y el demócrata Patrick Murphy, y perdió Donald Trump y perdió Marco Rubio, que ganaron el Estado de la Florida, pero obviamente no fue por el voto en este condado el más importante del Estado de la Florida. Ahora, vamos a seguir nacionalmente. Vamos a la segunda concentración de cubanos en los Estados Unidos. Está en New Jersey. Hillary Clinton ganó New Jersey con el 54.8% de los votos. Casi 55% de los votos. Ahí, en Union City, está la segunda concentración de cubanos en los Estados Unidos, cubanos americanos. Y vamos a la tercera. La tercera concentración de cubanos americanos está en Las Vegas, Nevada. Y allí ganó Hillary Clinton con casi el 48% de los votos. Así que, en las tres grandes concentraciones de cubanos americanos en los Estados Unidos, ganó Hillary Clinton, perdió Donald Trump. Ahora bien, por otra parte, se reeligen Ileana Rosletinen, Mario Díaz-Balart, Carlos Curbelo y Alvio Cires en New Jersey. Los cuatro representantes de origen cubano, cubanos americanos. Hay quien dice que el tema de Cuba en esos cuatro distritos no fue ni remotamente decisivo. Y que más importante eran quiénes eran los rivales de estos cuatro que se reeligen que el tema Cuba. O sea, pero coinciden que no fue un gran tema dentro de los distritos, en los anuncios que se hacían, en los anuncios electorales, el tema Cuba. Por ejemplo, el rival de la representante Ileana Ros era alguien que, según los anuncios de campaña, había atropellado a alguien borracho de un carro y se había dado a la fuga. Y aún así sacó más del 40% de los votos. Eso si nos guiamos por los anuncios electorales que se ponen en la televisión. Ahora bien, esto que ustedes acaban de ver aquí son los cubanos americanos que votan. De los dos millones de cubanos americanos, ¿cuántos están inscritos y cuántos votan? Vamos a empezar a ver algunos datos. Miren, del más de medio millón de cubanos llegados a los Estados Unidos después de los acuerdos migratorios de 1995, están inscritos para votar aproximadamente el 43%. Y se calcula que solo vota alrededor del 20%. En los llegados, ahora bien, fíjense, estos son los que llegaron desde el 95% para acá. Pero en los llegados antes de 1980, los que llegaron en las décadas del 60 y el 70, es a la inversa. Están inscritos cerca del 97% y vota más del 90%. En este último grupo, cuando tú le preguntas, te dicen que están opuestos a la política de Obama, que favorecen el mantenimiento del bloqueo, que no están de acuerdo con nada que tenga que ver con Cuba, etc. Y cuando le preguntas al otro grupo, te da una respuesta inversa. Ahora bien, si usted le pregunta a los cubanos americanos como grupo, independientemente de quién vote o quién no vote en las elecciones, sobre el tema Cuba, vamos a recordar lo que dicen. Como grupo, los cubanos americanos, 74% apoya la libertad de viaje a Cuba, 69% el restablecimiento de relaciones diplomáticas, 63% apoya el fin del bloqueo y el 57% apoya los negocios de compañías de los Estados Unidos en Cuba. Esto es como grupo, no los que votaron. Ahora, en los que llegaron antes del 80%, por supuesto, es el grupo de más edad, es el grupo más conservador, más ligado al Partido Republicano y más contrario a todo lo que tenga que ver con Cuba. Ese grupo, por obvias razones de cronología, va disminuyendo en cantidad. Ahora, los llegados después de 1995 ya totalizan más de medio millón. Cuba va creciendo como grupo, pero como ustedes vieron ahí, vota alrededor del 20% y se inscribe alrededor del 43% de los que pudieran hacerlo que de los que ya tienen derecho a hacerlo. Por tanto, les resumo. Uno, Donald Trump perdió Miami-Dade y Marco Rubio perdió Miami-Dade. Donald Trump perdió New Jersey y Las Vegas, donde están las otras dos grandes concentraciones de cubanos americanos. Y así es como piensan los cubanos americanos con relación a la política de Obama y con relación a hacer cosas con Cuba. Entonces, aquí están los datos. ¿Le dieron los cubanos americanos la victoria a Trump en la Florida? Todo parece indicar que no fue así. Fueron otros factores que se repiten a nivel de todo el país los que le dieron a Trump la victoria en el estado de la Florida. Pero no fue el voto cubano americano. Así que termino con este primer eco después de la batalla, eco de la cosa o eco de las elecciones y regreso a la mesa con Oliver.